tilapia frito esto es lo que vamos a comer con tortilla amigos muy buenas tardes con todos hoy día vamos a hacer la pesca y cocina vamos a cocinar tilapia frito una cocina muy pequeño portátil los platos el balón de gas también pequeño y ahí está ella ya preparando ensalada hola amigos estoy aquí listo ya con mi atarraya miren amigos la pesca hay uno se escapó uno se escapó mira, mira, mira ven ven miren tilapias hemos agarrado pero vamos a seleccionar puro grandes los medianos vamos a devolver esto de aquí lo devolvemos creo mira muy chiquito es ve estamos haciendo pesca y cocina ahorita tenemos dos tilapias pero voy a pescar unas dos más esto vamos a dejar aquí no, me he escapado no lo sé ahora con vallan vallan lo agarré casi se va me mojé mira el zapato aquí aquí Ahí están las filapias, amigos. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Acá hay otro. Mira, mira. ¿Grande? Sí, sí, sí. Gracias, miren. Ya, esta. Ya, esta la voy a sacar como sea, ya. Estaré el otro ahí y se verá escapado. ¿Cómo está la pieza? Ya, a ver, dónde es, vántala. Ahí está, está pesa. Sí, sí, acá está. Agarré, tres. Tres. Buena pesca, amigos. Mira, estamos pescando, mira, en una sequía pequeñito. Tilapia frito. También vamos a hacer pan. Mira, ya le hemos hecho el corte. Así, por ambos lados. Buena tilapia. Esto va a estar muy bueno. Le voy a echar los condimentos. Este es camaná, la tierra del arroz. Ya tiene comino y sal. Ahora le voy a echar un poco de limón. Ya. Tilapia frito. Y lo vas a voltear. Haciendo panes. Miren, amigos. Miren, amigos. ¡Uh! Ya, vamos a ver, ¿no? Sí. Está bueno esto. Ya, tú te encargas de... Ya terminé de preír las tilapias. Ella se encarga de hacer los panes. Mira, está haciendo pan. ¡Voltealo! Doradito. Miren, amigos. Esto es lo que vamos a comer. Ah, sí. Con tortilla. Ya no con arroz. Otro estilo. Nos vemos en el siguiente video. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y activar la campanita para más videos. Que no te olvides de suscribirte a mi canal.